Bueno, vamos a cambiar de información. Las autoridades estadounidenses han informado este miércoles que han incautado un total de mil kilos de cocaína en una embarcación que llegó hasta las costas de Puerto Rico y donde fueron arrestadas tres personas. Estamos hablando de los presuntos contrabandistas de este producto. En el caso estamos hablando de dos hombres de nacionalidad dominicana y otro de nacionalidad venezolana. Las identidades aún no han sido compartidas por las autoridades federales. Los agentes de operaciones aéreas y marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estimaron que el valor en la calle de este alijo es de unos 23 millones de dólares. A tripulación de una aeronave P-3, los agentes de operación aérea y marítima habrían detectado la embarcación sospechosa el pasado lunes y mantuvieron bajo vigilancia hasta abordarla mientras se acercaba a las costas de Puerto Rico. La madrugada de este miércoles.